Combate realmente importantísimo diríamos, ahí lo tienen, José Luis Navarro enfrentado a Nicasio Moray En juego va a estar el campeonato de la Asociación de Boxeo Mundo Hispano Este es el récord que presenta el Pugil Paraguayo, ahí lo tienen, 28 años, 10 victorias, 4 derrotas 4 combates vencidos por la vía del cloroformo, parte como coaspirante Porque como todos ustedes saben, este campeonato del mundo hispano del peso Super Welter tenía un dueño Ese era Javier Castillo, ahora estos dos boxeadores, ahí lo tienen, José Luis Navarro, increíble ya Realmente importante este récord, 11-0-0, 11 peleas, 11 victorias, todas por la vía del KO natural de Córdoba El durísimo, el cazador cordobés, el boxeador que ha revolucionado prácticamente al boxeo español Y que esta noche Javier va a tener un difícil compromiso A la voz de Breck, es un paso atrás sin pegar Y a la voz de Stop, os parece hasta que yo ordené vos ¿De acuerdo? Mucho cuidado con las cabezas y con los codos Ah, deportividad y suerte Perfecto, perfecta la intervención del señor Paredes Efectivamente, eso es algo que siempre destacamos en el mundo del boxeo El Breck quiere decir un paso atrás, no dejar de golpear, que muchas veces el aficionado lo equivoca Y el Stop es precisamente cuando hay que parar Hay una peculiaridad importante en este campeonato Y es que en juego va a estar la corona del título Super Welter de la Asociación de Museo del Mundo Hispano Pero ya anticipamos que suponiendo que ganara el boxeador nacido en Asunción, la Pantera Moray El título quedaría vacante ¿La razón? Pues miren ustedes, que el señor Moray no ha dado el peso límite de los 69,800 y pico gramos Ha pesado 70, 250, cuando ha comenzado este campeonato El hombre del pantalón rojo y las listas blancas El coaspirante, Nicasio la Pantera Moray Enfrente, el cazador José Luis Navarro, que se ha estado perfectamente enclavado dentro del límite 68,800,000 gramos La pelea es, como todos los títulos, a 12 episodios Vamos a ver cómo se encuentra el boxeador español Con un boxeador al que le ha cedido la friolera de 2 kilos Que eso en boxeo es francamente mucho Pero vamos a ver, Navarro está totalmente convencido de que puede derrotar a su rival Ahí le ha conectado un par de buenos ganchos El boxeador Nicasio Moray Un boxeador zurdo que ha metido unas buenas manos Y como decimos, Javier, después de la pelea con Patricio Charpentier Aunque ese era un peso welter nato Este es el combate más difícil del Pugil Córdoba Más difícil incluso que el de Patricio Charpentier Es un kilo 450 gramos lo que está arriba la Pantera Realmente la diferencia no es muy grande Pero observarán ustedes que Nicasio Moray es un hombre de más volumen que nuestro campeón Nuestro campeón ha militado siempre dentro del peso welter Ahora se ha acercado hasta el peso super welter precisamente para esta pelea Y es una lástima, es una lástima que Nicasio Moray no haya estado preparado para dar el límite de la división Ahora ha observado que es zurdo, el Pugil paraguayo Es un hombre con buenos fundamentos técnicos Ha hecho en diferentes ocasiones exactamente en 4 el título de Sudamérica 5 veces ha consumido los 12 rounds pese a su exiguo récord Y esto puede ser un handicap precisamente para José Luis Navarro si la pelea se prolonga Hay que recordar que José Luis Navarro de sus 11 combates En ninguna ocasión ha pasado del cuarto round Y esto tan solo en 3 ocasiones Vamos a ver si antes no consigue tirar por knockout José Luis Navarro a su rival Que es lo que puede pasar a partir del octavo asalto El combate ha empezado con mucho ritmo, con un ritmo muy vivo en la media y corta distancia Golpeándose ambos púgiles con gran dureza Y tan solo nos falta ver, como decíamos antes, cuál es el estado de forma en que se presenta Nicasio Moray Es un goceador con un récord muy, muy estimable Hay que recordar así de memoria que ha ganado a Mario Gastón Ahí va el título sudamericano cuando le ha impactado y ha caído a la lona el paraguayo por primera vez Tremenda la derecha del cazador cordobés del campeón de Andalucía Atención que está a punto de ganar por knockout en el primer asalto José Luis Navarro Impresionante, sensacional, increíble knockout en el primer round Este goceador, el auténtico nuevo Tyson Español José Luis Navarro Y a un goceador que jamás había perdido por knockout A pesar de haberse enfrentado a hombres importantísimos No nos ha dado prácticamente tiempo Ni a explicarles quiénes era Nicasio Moray Y además encantador de la vida Que no hayamos tenido tiempo de explicar Porque el triunfo de Navarro es realmente espectacular Importantísimo Derrotar a un hombre que efectivamente nunca había perdido por knockout Y había combatido con hombres importantes Venía de perder por puntos el título de Sudamérica con Rubén Cabral Con Mario Gastón le ganó, que ya lo hemos comentado anteriormente Ganó también Antonio Madureta Pelea indistintamente en Argentina y en Paraguay Y se ha acercado hasta España Confiado en ganar Por lo menos así nos lo decía minutos antes de este enfrentamiento en el vestuario Que pensaba que era una pelea fácil Al fin y al cabo decía que Navarro es tan solo un neoprofesional Pero no contaba con las bombas que tiene José Luis Navarro en las dos manos Como han podido apreciar no hemos visto prácticamente nada En el primer round se ha ido a la lona En cuanto ha llegado el cazador Navarro El boceador paraguayo ha sentido los golpes Además Javier tiene muchísima importancia Esta victoria y lo tienen Con qué cariño besa la bandera del club cordobés Qué orgullo para Córdoba tener este boceador Impresionante Porque en los primeros compases habíamos visto la peligrosidad Ahí vamos a ver la repetición Le tiró a dos izquierdas Sí, sí, además le estaba intentando tentar Y ha metido muy bien Pero ha llegado con esa derecha clarísima Al rostro del boceador paraguayo Que tenía como decimos mucho peligro Un hombre que ha peleado Y que tenía un gran cartel en Argentina Y el público totalmente volcado Con este boceador Que bien le llega a la derecha Hay que recordar también El descargo del fúgil paraguayo Y es que le ha cazado en el primer asalto Eso puede ser también un golpe en frío Es posible que de haberse consumido tres o cuatro rounds Este fúgil hubiera dado mucho más juego Pero los golpes en los primeros rounds Siempre son muy, muy peligrosos La mano a la derecha ha llegado perfecta Como pueden ver nuevamente en la repetición Y qué quieren ustedes que les digamos Pues que nos alegramos extraordinariamente Por este hombre El árbitro era el señor Paredes Los jueces, los señores Cobos, Carmona y Pasamar No han tenido tiempo a intervenir Ahí está el señor Lázaro Carrasco Que va a imponer el cinturón de campeón del mundo hispano A este hombre que ya se encuentra en el número 5 Del ranking europeo del peso welter Que es donde realmente va a militar Desde luego saber a un hombre con 70 kilos Un hombre preparado Aunque sea en el primer asalto Desde luego un fúgil que es un peso welter Claro, como es este boceador José Luis Navarro Quiere decir desde luego que tira auténticos bombazos Con las bombas que tira José Luis Navarro Las gaditanas no se lo querían La de los franceses no, sin problemas Pero desde luego impresionante Verdaderamente ha sido formidable Un combate rápido Así es el mundo del boxeo Hablábamos con él en el vestuario hace unos minutos Y le decíamos cómo iba a plantear el combate Qué podía pasar después del séptimo octavo asalto Y nos decía tanto Tanto él como su preparador nos decían Dice bueno vamos a ver si llegando al octavo A ver si puede aguantar Todo lo que le voy a tirar en los primeros asaltos Y a fe que lo ha conseguido Nos alegramos extraordinariamente por su victoria Brillante no cabe duda Pues ahí tienen en sus pantallas a José Luis Navarro El público totalmente volcado Han venido también paisanos de José Luis Navarro Vamos a escuchar el veredicto Y ya está 12-0-0 con 12 nocaos Increíble Increíble porque además los rivales ya van siendo cabez de más entidad Charpentier nos parecía un magnífico rival Aguantó cuatro Conseguir 258.000 votos Son aproximadamente unos 5 Y eso que viene como he dicho antes Incluso de ganar por puntos a Francisco de Asís Un buen pugil brasileño Al cual conocemos sobradamente Hay un pegador en frente como es el caso de Navarro Y acierta con un golpe Y sobre todo si ese golpe es en los primeros rounds Poco puede hacer el rival Pues con estas imágenes nosotros ya vamos a poner el punto final Emplazándoles como siempre al próximo sábado Tita Inexcusable con nosotros con el boxeo en Empresing Boxeo